El año deportivo, 28 de junio de 2018, 2 y 24 te gustan los deportes acuáticos y no sabes nadar o tienes poca experiencia, el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte te ofrece una alternativa para estas vacaciones, invitándote a su curso intensivo de natación 2018, en las instalaciones de la alberca, Gral, Mariano Arista, donde podrás practicar y perfeccionar tu técnica. Este curso de una hora diaria, está dirigido a niños y niñas de 4 a 16 años una hora, dando inicio el 9 de julio y culminando el 3 de agosto, en cómodo horario de 10 a 2 horas, El costo es de 800 dólares pesos que incluye gorra, 2 playeras, morral y seguro de gastos médicos. Los horarios son accesibles y se pueden acomodar de acuerdo a las necesidades de cada participante, el cupo es de 48 niños o niñas por clase, utilizando los 6 carriles de la alberca y 8 alumnos en cada uno, para prestarles la mejor atención y cuidado durante sus clases. Se contará con entrenadores especializados en la materia. Durante el desarrollo del curso, se verán los fundamentos básicos de la natación, así como sus 4 estilos, Kroll, Dorso, Mariposa y Pecho, los interesados, deberán presentar copia de acta de nacimiento y 2 fotografías tamaño infantil a color recientes. Identificación oficial del INE, de mamá, papá o tutor. Para informes e inscripciones, acudir a las instalaciones de la alberca, General Mariano Arista, en Himno Nacional 4000, entrando por el estacionamiento de Coronel Romero, en horario de 8 a 2 horas de lunes a viernes o comunicarse al teléfono 815-4336. El pago de la inscripción, deberá hacerse a la cuenta Banorte 0623095249, a nombre del Instituto Potosino del Deporte.